Gran homenaje a la Santísima Patrona Santa María Magdalena de Pachangara Fiesta costumbrista del Inca y sus mayas Organiza Asociación Distrital Pachangara Adip Funcionario Inca Huáscar Señor Marcos Justo Ugarte Guamán Y esposa Lidia Pijo Tufiño Inca Apu Cristian Fernando Loarte Tixi Sábado 20 y domingo 21 de julio en la Casa Huerta Adip Kilómetro 28 y medio Panamericana Norte Puente Piedra Paradero Rosalud Sábado 20 se inicia la fiesta en escena Fernando Damaso Carlos Álvarez La princesa Janet Salinas Javier Dolores Domingo 21 fiesta central en el estelar Noemí Huamán Noemí Huamán Robert Pacheco Cantilero Los super chéveres de Yarucacha Muñequitas de salir Sayuri Cajas Orquesta Lirandina Orquesta Lirandina del Amor Negritos de Quinsayacu Misa Recepción mondongueada y superiscada al compás de la música de Javier Orlando Sábado 20 y domingo 21 de julio en el local Casa Huerta Adip de Puente Piedra Virgen María Magdalena Pachangara Te rindió homenaje